Salamanca, territorio al sur del Duero, cruce de caminos en torno al padre Tormes, llanura y montaña, dehesa y campiña, frontera. Tardó tiempo en crecer la población en este extenso territorio que no vería hasta los tiempos de Fernando II y Alfonso IX estabilizarse pueblos, consejos, fueros. Entre el siglo XII y el XIII Salamanca sigue siendo en gran medida límite, entre León, Castilla, Portugal y cada vez menos con la amenaza almohade. Es el momento de empezar a sentarse y construir. Es el momento del mudéjar. Más de 30 construcciones de aquellos tiempos se conservan hoy. Es el románico de ladrillo, una forma peculiarísima de construcción en la península ibérica que tanto puede hablar de convivencia de estilos entre la población musulmana que se había quedado en el territorio y de asunción de sus usos y materiales, como de la elección de una forma constructiva increíblemente rápida, barata y eficaz. Más de 700 años tienen muchos de estos ladrillos que se siguen riendo al tiempo. Tal vez porque decía un amuno que estas iglesias no volaban, sino enraizaban en la tierra el peso de su fábrica. Solo que aquí las vemos animadas por sombras y luces, por arcos que se repiten una y otra vez. Con una imaginación sorprendente para hacer original una combinación de muy pocos elementos. Arcos doblados, triples, nacelas, frisos y a veces piedra. En los cuatro puntos cardinales Salamanca guarda vestigios de valor de este románico que enamora en su simpleza y a menudo encajado en él, y otras veces repartido también a lo largo y ancho de la provincia, otra ola constructiva que habla de una época de opulencia. La carpintería mudéjar, también llamada de lo blanco. La decoración es hostiva e infinita de techos con alfarjes, armaduras, forjados, que comienza a desarrollarse entre los siglos XIV y XV y estalla en el XVI, dejando tesoros de deslumbrante belleza. Estrellas, mocarabes, ruedas de lazo, taugeles que se dejan llevar por la exuberancia de la decoración andalusí, que multiplican en los templos almantinos posibilidades alternan tonalidades y brillos con la belleza serena del color de la madera, que labran con precisión figuras y relieves y que poco a poco, como el cauce del río, se van serenando hacia una mayor sobredad. Un tesoro que aparece por sorpresa en los rincones más inesperados, un reguero de arte y de magia de siglos acumulados, un viaje que vale la pena. Es descubrir, como decía Unamuno, entre techos fastuosos y muros de ladrillo, un poema largo, muy largo, que cielo y muerte, tierra y vida abarca. Un viaje insospechado desde la sencillez del ladrillo hasta la mayor riqueza decorativa. Un saludo. Gracias. Gracias.